Martriz Zaguayense, canción alabanza de Francisco Ábalos, el poeta de Zaguayo, canta Luis Moreno, el ruiseñor. Música Y al grito de, viva Cristo Rey, quisiste irte con Él. Música No te doblegó el martirio, y hasta tu última hora. Música Tu fortaleza de aurora, el miedo nos sufrió. Fuiste un martir ejemplar, y un modelo de heroísmo. Tú te impusiste al martirio, por amor a Cristo Rey. Que legado nos dejaste, niño de dulce mirada. Tu fe a Dios tan aferrada, digno de ser admirada. Música Le escribiste a tu mamá, y a tu becho prisionero. Música Y era tanta tu alegría, de morir por Cristo Rey. Música Música Porque amabas a la causa, y eras tú un niño fiel. Música Música Y la frase luminosa, era en ti muy valiosa. Música Al decir nunca fue fácil, ganarse el cielo sin miedo. Música Enfrentaste a la muerte, y ahora quien vive. Música Te decía el verdugo, y volvías a repetir. Música Viva Cristo Rey Le escribiste a tu mamá, y a tu becho prisionero. Música Y era tanta tu alegría, de morir por Cristo Rey. Música Música No quebrantaré mi ley, de morir por Cristo Rey. Música Pues yo soy un cristero, y yo me muero por él. Música Y viene otra puñalada, con fiereza tan cruel, que te daba el verdugo, y a ti tal vez te sabía. Música Como un dulce jugo, pues tú solo esperabas. Música El tiro de gracia, a tu corta infancia. Música Música Y era tanta tu alegría, de morir por Cristo Rey. Música Música